¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que digan. Yo el día de hoy estoy cabreado y me vais a decir Andrew, ¿tú cabreado? ¿Qué raro en ti? Pues sí, buen punto. Pero no, hoy estoy cabreado y os digo por qué MGA literal ha renegado de Last Brat 2015, que es por eso que estoy aquí. Por eso y porque si no me levanto y enseño que estoy hecho una croqueta no se ve esta magnífica foto de las Spice Girls porque los señores de AliExpress decidieron ponerla de pecho para abajo y eso me ha jodido todos los vídeos. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso no estoy cabreado. Estoy cabreado más que nada por lo de Last Brat. Así que el día de hoy vamos a ver por qué tanto cabreo, si es para tanto que MGA haya renegado de su era de Last Brat de 2015. Como ya sabéis por el 20 aniversario de Last Brat que se cumple este año, MGA está haciendo un recorrido por toda la franquicia y dándonos pequeños viajecitos al pasado para ver las situaciones y muñecas más icónicas que tuvimos dentro de lo que es la línea de las muñecas de los labios bien gorditos. El problema es que ha llegado al año 2015, año en el que Last Brat volvieron después de esa época, para mí, desastrosa de Last Brat 2010. ¿Por qué la época de Last Brat del 2010 fue desastrosa? Para mí, repito, para mí fue porque la calidad no era la misma y yo creo que la esencia de Last Brat no estaba ahí. Como digo, es para mí, lo recalco, porque hay gente que le cuesta metérselo en la cabeza. Para mí, la época del 2010 es la peor época de Last Brat. Si no contamos la época del 2018, pero es que eso no es una época. Fue una línea coleccionista que ya llegaremos a eso. La cosa es que cuando llegan al 2015, ellos no tienen otra cosa mejor que hacer que poner... No hay comentarios. Así, simplemente cogieron y dijeron, no comentamos esto, es como, vamos a renegar de la era del 2015. No sé si os acordáis, pero yo fui el primero en criticar la época del 2015 de las muñecas Brat. Al principio no me gustaban, creo que pecaron un poco de caer en este infantilismo y en este estilo y estética más infantil para atraer a los niños, que es lo mismo que les pasó tanto a las Ever After High como a las Monster High, o incluso le pasó y le sigue pasando a la propia Barbie. Y puedo entender que, bueno, a nuevas generaciones hay que vender nuevas muñecas y en este caso, pues unas muñecas más infantiles. Porque, no sé por qué, algo que se me escapa a mí en mi pequeña mente de cacahuete es porque los niños de hoy en día, pues tienen una mente más infantil y les van las cosas más infantiles que al resto de los seres humanos y al resto de las generaciones que crecimos con unas Brat bastante maduras y adolescentes, al igual que unas Monster High mucho más oscuras o unas Ever After High muchísimo más detalladas, porque al parecer tener detalle y calidad es equiparable para el mundo de las empresas a ser una muñeca que no es para niños. La cuestión es que esto de que renieguen de la época del 2015 de las Brat, a mí personalmente no me ofendió mucho. Yo sé que hay mucha gente que se ha ofendido, mucha gente que se les ha echado encima y es que hay que también pensar que hay personas que conocieron a las Brat gracias que en el 2015 volvieron a las estanterías. Son personas que en su infancia fueron fans de Barbie o fans de Polly Pocket o de Betty Spaghetti, betas a ver tú, de cualquier otra muñeca y cuando llegaron a ser adultos y se dieron cuenta de que querían ser coleccionistas de muñecas, descubrieron a las Brat del 2015. Y eso es estupendo, yo lo he visto en muchos canales de YouTube y eso es magnífico. Entonces, ya por ahí la época del 2015 ayudó a muchísimos de esos coleccionistas. Es más, muchas de esas personas son las que se han sentido ofendidas porque ellos, para ellos, las Brat que ellos coleccionan son las del 2015 y que tú reniegues de esa época que no solo tiene a sus diseñadores, tiene a gente que hizo la serie, tiene las muñecas que fueron magníficas, que presentaban una calidad que en aquel entonces ya era bastante bajita de nivel. Entonces, todo eso hace que sea bastante ridículo que la empresa, MGA en este caso, diga Oye, que las Brat del 2015 no las vamos a comentar porque nosotros no las pasamos por el forrillo de los calzoncillitos. Esto también puede ser debido a que lo que es el Instagram, en este caso, que es donde pusieron eso de no comments, en la época del 2015, está llevado por una persona que realmente no es de la empresa de MGA. Lo que quiere decir que también esta persona lo que puede opinar es que las del 2015 no son muñecas que a esa persona le gusten y por eso, pues, el Instagram está ciertamente dotado y en esencia de la personalidad, del gusto y del criterio de esta persona que lo lleva. Y eso lo puedo entender, por eso yo no me voy a enfadar porque en el 2015 ellos opinen, o esta persona que lleva el Instagram opine que esta línea, pues, no refleja la esencia de las Brat. Yo ahí, ya no me meto porque cada uno tiene su opinión, cada uno tiene sus gustos. También puede deberse a que la empresa decida seguir con, pues, la época y la era del 2001 y la del 2010 que no tiene muchos tampoco así cambios. La del 2015 aportó muchos cambios, los personajes estaban ligeramente cambiados, tenían ciertas personalidades que no iban muy acorde con lo que eran las del 2001 y como reboot lo que quieren hacer es quitarse ese reboot del 2015 y seguir haciendo como una línea secuela de lo que era la del 2010 y la época del 2001, la clásica. Y en serio, todo esto lo puedo entender, puedo entender por qué la empresa quiere hacer eso, porque al fin y al cabo lo que se nos tiene prometido para este 2021 por parte de las Brat son reediciones, volver a sacar las mismas muñecas que salieron en el año 2001. Entonces tiene sentido que de cierta manera quieran eliminar una época que no tiene mucho que ver para ellos con el 2001. Aunque para mí creo que los personajes y lo que es la estética y lo que son las personalidades de las Brat del 2015 pegan mucho más con la época clásica que por ejemplo las del 2010 y las del 2018. Y ya que hablamos del 2018 y sacáis el tema, esto es lo que realmente me ha cabreado a mí y me ha enfadado para dedicarle un expreso a este tema. Es las Brat del 2018, concretamente su diseñador. Como ya sabréis todos y si seguís el canal desde hace un par de años o una cosa así, ya estaréis informados de que yo no soy fan de las Brat del 2018. Creo que fue una línea coleccionista que aparte del precio no tenía nada de coleccionista, más que nada porque nos traía las mismas calidades y los mismos elementos que cualquier otra Brat era típica, clásica, de siempre, digamos plain line, donde te venían con diferentes outfits, donde te venían con muchos accesorios, donde te venían hasta con pestañas cosidas, con peinados alucinantes y tal. Y no por el precio de 60 euros que fue lo que valían en su momento aquí en España. Ahora están súper carísimas y todo esto teniendo en cuenta de que fueron una de las líneas con más defectos y peor control de calidad que ha tenido la franquicia. Si no la que más, porque había prendas que no le servían a la muñeca, había ropa que estaba mal confeccionada, incluso había problemas de que las muñecas se destreñían las prendas en lo que es el plástico, de que la pintura estaba súper mal impresa o cosas así. Cosas que yo no puedo hablar porque no he tenido esa experiencia, ni creo que la tenga en mi vida, porque como digo no soy muy fan de estas Brat del 2018 y ahora están súper caras, pero sí que viendo otros canales de muñecas he visto que mucha gente ha tenido este problema y tienen esa fama de ser una línea con bastantes problemas en el control de calidad. Para mí el problema fue sobre todo, yo creo que fue el diseño. A mí no me atrajeron los diseños de su diseñador, que era Hayden Williams. Más que nada porque tenía muchas esperanzas de que fuera una línea que reflejara muy bien la esencia de las Brat, dado que Hayden Williams ha dicho por activa y por pasiva que, bueno, él era súper fan de las Brat, que él ha crecido con las Brat y que iba a entregar una línea que reflejara en cada muñeca la personalidad y la esencia del personaje. Y después cuando llegaron, pues básicamente yo no vi la esencia de cada personaje, vi que cada una de ellas tenía una personalidad que era la misma, que era la de Hayden Williams. Porque si las Brat se caracterizan y la esencia es que cada una es distinta y que tiene su propia personalidad, siempre han dicho eso, una línea donde todas tienen la misma personalidad y el mismo estilo de vestir, para mí quita totalmente y aparca lo que es esa esencia que la empresa durante estos 20 años ha decidido publicitar y dejarlo en plan de no somos clónicas, somos diferentes, que es lo que decía en el primer anuncio tirándole ahí la pollita a la bárbara. Pero después de eso se lo pasan por el forro cuando hacen una línea con Hayden Williams y todas las muñecas tienen el mismo estilo y la misma ropa. Pero como digo, para gustos, colorines. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y le pueden gustar o no. El problema es cuando Hayden Williams decide comentar la publicación de las Brat del 2015 y aquí es donde yo ya cogí la rabieta. Yo aquí ya me enfadé y dije, pero bueno, tú que estás hablando, mamarracho. Porque ahora encima el Hayden Williams ha decidido coger y criticar a la gente que criticaba a su vez que hubieran obviado la línea o la era del 2015. Y si estas muñecas no tienen la esencia, ¿las tuyas sí, Hayden Williams? Me pareció feo que lo comentara él. Me dio rabia, ¿no? Me dio rabia. Yo sé que es una opinión que muchas personas me van a decir. Es que esto, es que lo otro, es que... Si no la digo, reviento, chicos. Yo lo siento. Yo tengo mi canal, tengo mi forma de expresarme y quería expresarme sobre esto porque me pareció muy mal que él, que a mis ojos no supo hacer una línea decente de las Brat, criticara y tirara por tierra el trabajo de dos años y medio que se tiraron lo que son las Brat del 2015. Y simplemente esa era mi opinión. Madre mía, qué calor hace. ¿Vosotras no tenéis calor? Me gustaría aprovechar para darle las gracias así por todo lo alto a mis patrones porque gracias a ellos este y otros vídeos son posibles en el canal. Mandarles un beso muy fuerte y un abrazo enorme a Ángel Corcetti, J. Díaz, Jesús88, a David Mayor Agiljar y a Víctor Sánchez. Muchísimas gracias. Ya sabéis, estos vídeos son para dar mi opinión. No intento ofender a nadie y me gustaría que vosotros dejarais vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo que me estoy derritiendo. Ya sabéis que soy un bombón de licor. Y os recuerdo que quiero las muñecas que tienes de las muñecas que quieres. Uy, no, no, así no, así no, que se me ve la chichilla. Podéis a pensar que estoy rellenito. ¡Suscríbete al canal!